...que no forman parte del calendario vacunante de Paraguay, pero sí ustedes la tienen en el calendario de Brasil. Hay vacunas contra el meningocopo A, con el separado, con la valente, contra el meningocopo C, y luego están las combinadas A y C. Y luego tenemos las tetravalentes, que son las que tienen ustedes en su calendario, que cubren los grupos A, C y B, sobre B, 170. Entonces, estas vacunas no contienen bacterias del meningocopo vivas. Las vacunas son elaboradas a partir de la cápsula del meningocopo. Se utilizan los polisacarios, que se purifican otra vez, que son biofilizados, y que de esa manera pierden la capacidad de producir enfermedades. ¿Saben lo que son biofilizados? Deshidratados, deshidratados. Esos polvos, ¿sí? Preguntos a que ninguno de los grupos me han contestado que es biofilizado. El biofilizado es la forma, como dice, desecada, convertida en polvo, la vacuna, que viene en un frasco y un diluyente específico para diluir ese polvo. El secreto está en que el diluyente tiene que estar entre más 2 y más 8 grados. De tal forma que al mezclar no pase la temperatura recomendada. Seguimos. Hablemos un poquito de la vacuna contra el serogrupo A. Esta vacuna tiene una eficacia, fíjense, del 95% a partir de los 2 meses de su aplicación. Y tiene que recibir un refuerzo entre los 7 y los 12 meses a fin de lograr el efecto amplificador que se logra con biofilizados. Gracias. Entonces, volvemos a la vacuna del serogrupo A, que la pueden recibir. Tienen que recibir dos dosis antes del año de edad. Tiene una eficacia bastante interesante del 95%. Se amplifica, significa, la capacidad de protección que tiene esta vacuna. Puede utilizarse para prevenir la enfermedad. Y también el uso en situaciones de brotes. Donde brota la meningitis en lugares así asignados donde viven muchas personas. En los cuarteles, en los orfanatos, en los alojamientos para adultos mayores. Un caso, pues, incluye una epidemia. Luego tenemos una del 0-1-C, cuya eficacia es menor. Es del 90%, y solo se puede usar en mayores de dos años. Esa edad no tiene eficacia. Y fíjense, entre los dos y los tres años, la eficacia es del 65% solamente. No tiene efecto bútero. O sea, hasta ahí llega su capacidad. Por más que hagamos un refuerzo, eso no será amplificado. No es mejor. Solo dura dos años. Y es poco adecuada para el control de la enfermedad endémica. Y porque tiene una duración muy corta efectivamente. Es útil solo en casos de brotes epidémicos. Esta es la que ustedes, tengo entendido, que tienen. Hay la ACW-135 y conjugada con proteína que se llama MENVEO. Es la marca comercial. Y que puede ser administrada a partir de los dos meses hasta un día antes de cumplir dos años. En niños no vacunados se recomiendan dos dosis. En niños mayores de dos años, una sola dosis. Y en niños que están constituyendo esa población de riesgo de la que hablamos, que están asignados, dos dosis. Existen, hay otra marca, que es también ACW-135, que está combinada, o sea, está fabricada a partir de los exoides epidémicos. Es bien diferente a la anterior. Y puede ser utilizada a partir de los nueve meses. Está indicada tanto en brotes como en zonas de endémicos. Fuerza, muchachos. Fuerza. Yo también. Sí, sí. En zonas endémicas, un profilaxis a los grupos de riesgo de gente asignada que llaman ACW-135. Fuerza, los recrutas, los policías, los militares que viven en poblaciones cautivas que llamamos TAMW-135. ¿Alguna pregunta con respecto a MENVEO? ¿Qué debemos de recordar? ¿Contra qué cero grupos hay vacunas? ¿Cuál es el tiempo de protección? Y la edad en la cual se puede utilizar. ¿Sí? No tienen casi efectos colaterales, efectos adversos. Porque son fabricadas a partir de la cápsula. Excepto aquellas de olores de cicloinyección, pervista, molestias, agamialgia, astralgia, cepaleo. Hablamos ahora, una de las vacunas más importantes con las que empezamos esta clase de vacunas, es la vacuna contra la polio-hianida. En el año 1950, salud larga ha aumentado la vacuna contra la polio-hianida, y esta vacuna contiene tres tipos de virus salvajes. El tipo 1, el 2 y el 3. Con el correr de los años, se identifica que el virus polio número 2 es capaz de producir parálisis, pláxida aguda en algunas personas. Eso determina que Estados Unidos presente lo siguiente. En el año 80, hicieron un estudio y presentaron que de los 191 millones de dosis administradas, se han presentado 93 casos con parálisis pláxida. 36 en niños vacunados y 57 en los vecinos y amigos, o sea, el doble de los que recibieron la vacuna. ¿Cómo se explica? La polio tiene un contagio oral fecal. El niño elimina el virus del aporio y eso hace que el contacto con otras personas, el contacto con las heces de las otras personas, se produzca el contagio sucesivo. ¿Dónde se refleja el virus? En el gastrointestino. Eso determinó que a partir de ese año empiezan los americanos a estimular la producción de otro tipo de vacunas que fue lanzada dos años después de esa vida, en el año 58, la vacuna SADO, que es la vacuna para la polio inactiva. Entonces, ellos entran con todo contra la OPV y además se plantea la eliminación del polio virus 2, que es el causante de la parálisis pláxida vacunal de las vacunas orales. Y ahí la OPV pasa a llamarse B-OPV, bivalente OPV. O sea, mantienen los polio virus 1 y 3 y se descarta el polio virus 2, con lo cual se logra eliminar las posibilidades de los niños vacunados desarrollen un parálisis pláxida. A partir del año 2016 empezó, se dejó de fabricar la OPV pura, la de los 3 vivos, y cambiaba a B-OPV, o B-OPV. Con esta es la que ahora nosotros cruzamos, que no se introduce en el Paraguay en el año 2017, en un conjunto llamado SWITCH, que conforman 147 países o más. Entonces, no todo el mundo adoptó la B-OPV, la timosamina. O sea, sigue circulando también la OPV, que tiene los 3 polio virus. Esta B-OPV viene en solución oral, son las dos gotitas que contienen 0,1 ml. O sea, pierden su actividad después de cuatro semanas. O sea, estas vacunas, una vez abiertas, las podemos mantener en la ladera. Bien tapadas, en laderas, entre más 2 y más 8 grados, donde no ingresen alimentos. Donde sea exclusivo de las vacunas. Porque hemos recorrido algunos lugares y uno encuentra carne, cerveza, gaseosa, en las vacunas, en las heladeras destinadas a los biológicos. Eso es un error. Se funde todo. Se funde la carne y se funde la vacuna también. La gente no sabe, comienzo asado y después se arma un millón. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se administra en nuestro país. Nosotros introdujimos la IPV, que es la otra vacuna que es inyectable, que es a partir de los inactivados de polio. Entonces, no tienen capacidad para producir enfermedad de ninguna manera. Introdujimos eso en el año 2020, ya la segunda dosis. En el 2017, la BOPV y la primera dosis de IPV. En el 2020 ya son dos dosis de IPV a los dos y a los cuatro meses. Y después, la tercera dosis es ya de base a DOV. Y también se usan los refuerzos. Estas vacunas tienen algunas especificaciones. Algunas cositas les voy diciendo que son valiosas para el buen manejo de los biológicos. ¿Qué hacemos? Son vacunas de curso oral. ¿Qué hacemos si el niño vomita? Así. Esperamos diez minutos y se le vuelve a administrar. Existen técnicas que ustedes las deben de manejar para la administración de medicamentos orales. Los niños, cuando van a recibir sus vacunas, deben estar sentados. La cabeza arriba, ¿sí? El tórax en vertical, así como en el brazo de la mamá. Se le sujeta los dos brazos. Y con esto, ¿eh? Entonces, abrimos la boca. ¿Cómo se hace? Se sujeta la mandíbula y se comprime hacia aquí. Lo deben y no van a poder cerrar la boca. ¿Sí? Así queda el niño. Y ahí, boteamos. Y hacemos esto. Ablojamos y apretamos y el niño dé glúteo. ¿Sí? Esa es la forma de administrar. Eh, todas. Todas las gotitas que le damos a nuestros niños. No podemos tener un niño en horizontal. Intenten un poco tomar agua estando acostado. Le va a ir a la tráquea. ¿Sí? Van a hacer un espango de glúteo y se lo hicieron ya pasar la tráquea. Entonces, el niño tiene que estar sentado. ¿En qué otra vacuna también oral que usamos la misma técnica? Es la del rotavirus. El rotavirus, no sé si ya lo hablamos. ¿Ya? Y esto ya les mostré. No sé. Sí. Bueno. En el caso del rotavirus, si el niño vomita, no se repite la dosis. ¿Ok? Se considera que el contacto con la mucosa oral es suficiente para estimular la inmunogenicidad. En el caso de la BOPV, como es una enfermedad muchísimo más grave, tenemos que asegurar el proceso. Entonces, si el niño vomita, esperamos diez minutos, le vuelve a la madre. ¿Ok? Esta es la indicación de cómo se debe administrar primero el rotavirus, luego de OTB, y luego las inyectadas. Mucos izquierdo-ventavalentes, mucos derecho, IPB y antinomocóxica. Dependiendo. A partir de la tercera dosis es BOPV. ¿Sí? A partir de los dos meses es IPB. Segunda dosis a los cuatro meses, IPB. Bueno. Esta vacuna, como el polio salvaje, el polio virus salvaje, se replica en el gastrointestinal. Al llegar a su intestino, al intestino del niño, ya empieza una función llamativa de IgA, porque son absorbidos, las vacunas absorbidas por los quipáticos intestinales, y hay una respuesta casi inmediata. De tal manera que a las semanas ya hay anticuerpos IgA. Y a las dos semanas ya empieza a haber en la serología, circulación de anticuerpos IgA. Esto también sucede cuando tenemos dos vacunas que son a virus vivo atenuado. Si no se administran en forma simultánea, se debe esperar, no una semana y dos, cuatro semanas entre BOPV y antiamarílicas, por ejemplo. ¿Sí? Que también es agilio atenuado. ¿Por qué? Porque la administración de esa primera vacuna, por ejemplo, BOPV, le dan hoy, 11 de noviembre. Enseguida, el organismo empieza a lanzar interferón a la circulación. Y hay grandes cantidades, eso sube, asciende, con el correr de los días. Si no recibió gustas al aplicarle a la semana o a las dos semanas, va a encontrar una alta cantidad de interferón circulante que va a bloquear a esa segunda vacuna si es que no esperamos las cuatro semanas que ellos recomiendan. ¿Ok? Por ejemplo, BOPV y rotavirus, en los lugares en donde no hay IPV, hay que separar. Si no reciben el mismo día, tiene que pasar al 11 de diciembre. Por ejemplo, esta es la IPV, que fue producida en el año 1952 por el Dr. Sarr, a partir de cédulas de riñón de mono. Es inactivado. No tiene capacidad de producir la parálisis pláxica. Su efectividad es del 96%. Entonces, lo que sucedió en Paraguay, esto es lo que recomiendan los americanos. ¿Quiénes son los que van a recibir IPV? Aquellos inmunocomprometidos que nunca han recibido vacuna o con inmunización parcial. Una o dos dosis. Sujetos, o sea, individuos cero positivos para VIH. Entonces, contactos en domiciliario, o sea, las personas que cuidan de personas inmunodeprimidas tienen que estar vacunadas para no llevar la enfermedad de contagiar a sus pacientes. Adultos que tienen contacto estrecho con niños que han sido vacunados con OPV deben recibir la IPV. Para no, ¿qué sucede con la OPV? Y eso es algo interesante, ¿verdad? Así como el poliovirus salvaje, el poliovirus vacunal, se elimina con las heces y tiene un efecto booster. Provoca una inmunidad de rebaño. En nuestros países latinos, en donde la higiene no figura en el visionario, los niños juegan muy estrechamente. ¿Cuál es la distribución? ¿Cuál es la distribución? ¿Cuál es la distribución? ¿Cuál es la distribución? Los niños rolan, comen, sirven a las manos, comparten íntimamente, se abrazan, duermen juntos. Es la forma de que el poliovirus salvaje y el vaginal se distribuye a los amiguitos. O sea, la vacuna, la OPV, tiene esa característica. Que uno vacuna a un niño que está en un grupo, él va a destruir ese virus vacunar y los que no recibieron las vacunas van a quedar inmunizados. No sé si me explico. ¿Sí? A los que están asimilando menos. La distribución es que, ahora, no hay quien en nuestros países latinos. No podemos responder eso, el sol con un dedito o no. Existe eso. Y es algo beneficioso de la vacuna, del virus vacunado, que protege a los compañeros del niño vacunado. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere esto. Adultos con vacunas o parcialmente inmunizados que tienen contacto estrecho con niños que han recibido la OPV. ¿Sí? La OPV es la que contiene todavía el virus número 2 que es el productor de parálisis. La que es. En adultos con exposición a la coliomielitis y quienes han sido parcialmente inmunizados con el PDO o OPV. ¿Quiénes? El personal de salud es que siempre están más estrechamente en contacto con enfermos y siempre tenemos que asegurarnos de tener nuestras vacunas antipólicas. Individuos que rehusan vacunarse con vacunas de poliomielitis atenuado, como lo hacen en los Estados Unidos, ellos ya no usan la oral, solo usan la IPV. Pero la IPV es inestable, pero no entra por gastrointestino y no tiene la capacidad de hacer esa distribución, diríamos. Bueno, este grupo de slides no es el que yo pasé en los grupos. Hay algunas modificaciones que le agregué. No sé qué pasó con mi clase, ustedes la tienen, pero yo no encuentro cuál de ellas es, porque hay como 10 modificaciones. Este es el calendario vacunar de Paraguay. Las fracciones adversas son el desarrollo de la IPV en el caso del uso de la OPV pura, no modificada. Y muy poquitas reacciones de la IPV, excepto en aquellas personas que son alérgicas a los antibióticos que forman parte del componente de la vacuna, que son aminodipósicos. Esto es algo que ayer me enseñó, las contraindicaciones generales para el uso de vacunas. Y aquí hay que modificarlo. Y aquí hay que modificarlo. Y aquí hay que modificarlo. Hemos identificado que produce convulsiones en la pentavalente o la DPT, que contiene la T, corresponde a la porción pertussis, el antígeno contra la pertussis, que se ha identificado como el productor de convulsiones en los niños. ¿Preguntas? ¿Puedo seguir? La vacunación es generalizada y aparece horas o hasta 48 horas después de la inyección de la vacuna. La vacuna contra la hepatitis A es una de las primas adquisiciones del calendario vacunar de Paraguay. La hepatitis sí es capaz de producir enfermedad grave en los niños, sobre todo en el mundo decidido. Con algunas deficiencias, sobre todo en los prematuras. De tal manera que se ha introducido esta vacuna para cortar la circulación del virus de Paraguay. Y es una de las mejores vacunas en cuanto a la respuesta que el organismo genera por la inyección. Se habla de, como es avivio inactivado, esto es lo que les quiero, más del 90% de los adultos y niños desarrollan anticuerpos protectores a la semana de la extensión. Es avivio inactivado, o sea, sí lo pueden recibir los niños que tienen inyección de eficiencias, tanto primarias como adquiridas. Entonces, entra ahí el niño que tiene VIH, sí puede recibir, ¿ok? La eficacia es de más del 94%. Esto es solo para mostrarles un poquito lo rápido que suben, que es la reacción del cuerpo produciendo anticuerpos. Anticuerpos IgM, en el que sube rapidísimo y luego empieza el ascenso lento de IgG. Bueno, quienes van a recibir esta vacuna, forma parte del calendario vacunal, todos los niños al cumplir 15 meses, un año y 3 meses, deben recibir una dosis de hepatitis. Y tienen un lugar preciso, número derecho, tienen fosfato de aluminio en su composición. Esos, cuando ustedes ven, tienen que saber que esa vacuna duele, es irritante. Y además, la temperatura fría en la que se debe conservar, hace que duela el doble, ¿sí? No, 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 no Gracias. 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 cápsula sirvió para que los daneses identificaran hasta 70 a 90 cioticos de neumococos. Y entre estos se identificó nuevamente unas cepas que son las más dañinas, las más agresivas mediante la tipificación que se hizo a partir de la cápsula de todos los primos geniamos de la unamoco. Esta cápsula de polisacario se conjuga, es una vacuna conjugada, se combina con una proteína y eso potencia su inmunogenicidad. Eso protege a que el organismo del niño no ataque a la vacuna y la destruya, porque el niño recibe en los cuerpos maternos y pueden ser inactivadas en estas vacunas si no tienen ese anexo con las proteínas. Este es el sistema de anex de serotipificación en la cual ustedes pueden ver, hay identificados 6 como la mayor causa de germen que producen infecciones en el niño menor de 6 años. A partir de esta identificación empiezan a producir un PCP7, que cubre 7 serotipos de los 90 que saben un virus. Estaban identificados como las más virulentas. Se introdujo y no hubo muy buena respuesta. Se modifica después de unos años. Esa vacuna se llama PCP10. Se introdujo al país en el año 2010 en el año 2010, 2012 sin una diferencia entre lo que era antes de la vacuna. Sin embargo, a partir de los años siguientes, se produce, se introduce al periodo de Paraguay en el 2017, la PCP3. Y es así. Es así, ganó la carrera de 100 metros, ¿no? Hizo muchísima diferencia en la evolución de las formas graves de la neumonía. Antes teníamos siempre en la sala niños con tubos colgados, con drenaje bajo agua, que ustedes cuando vayan al hospital no van a ver. O sea, hay una diferencia notoria, notable, ante la expulsión de esa vacuna ha disminuido la cantidad de casos graves del mundo. Es la PCP3, que fue bien recibida en Paraguay, tanto por la comunidad como por la sociedad en el mundo. Está autorizada su utilización para niños entre dos meses y cincuenta y nueve meses y cincuenta y nueve meses. Es la vacuna que reciben los niños a los dos meses, a los cuatro, y un refuerzo al año del año. Son tres, dos dosis y un refuerzo. Ahí están las dosis. Está contraindicado en niños menores de dos meses. Está contraindicado en aquellos niños que hicieron una reacción alérgica a la vacuna. Y esto es también para recordar. Las infecciones respiratorias altas, leves, como son, coriza, nariz corrida, constipación nasal, tos seca, febrícula, que no llega a 38 grados, no se consideran una contraindicación para esta vacuna. ¿Sí? Llamamos oportunidades perdidas a esa situación, en que madre que viene de lejos le dice, no, vení cuando se fue. Eso, les cuento, no va a venir en una semana, por experiencia, doctor. Veniendo tres meses después y el niño queda expuesto al muco, con altísimos riesgos a hacer las enfermedades invasivas de las cuales le hablan. Tiene otra característica de esta vacuna. Los macucocos, al igual que los estafilococos, se constituyen como habitantes de la nasopal, nariz y garganta. Muchísimas personas, se cree que entre el 21 y el 59% de la población es portador sano de estos gérmenes. La capacidad que tiene esta vacuna es magnífica, ¿sí? Es la de descolonizar la nasopalins a los portadores sano. Esa capacidad la tiene la PCV-13, no así su hermana mayor que es la PCV-23. Entonces, esta vacuna, así como está llevada, previene la infección por mamococos y elimina las cepas que están en los portadores sano. O sea, con eso sí se dio una repercusión importante en salud pública luego de la inyección de esta vacuna. Son cinco años que estamos teniendo esta vacuna y son excelentes. Han mejorado muchísimo. La ciencia lo ha ganado en esta ocasión. Estas son las enfermedades que yo les conté. Seguridad, la recusión de la PCV-13, se puede usar todas aquellas vacunas que son a virus vivo atenuado. No se pueden usar en inmunodeprimina. Eso les va a obligar a ustedes a saber cuáles son las vacunas que son a virus vivo atenuado. Entonces, cuando yo les diga, en una de las historias clínicas, es un niño con VIH positivo, ¿cuáles son las vacunas que no pueden recibir? Son las de virus vivo atenuado. Esta es hecha de la cápsula. De ahí la importancia de que ustedes sepan cómo se fabrica la vacuna. Para que ustedes puedan tener la seguridad de que es bien un niño con VIH. Por eso, es importante que sepan de qué se fabrica la vacuna. En este caso, le protege a todos los inmunodepriminares. Deficiencias primarias o secundarias. Puede dar reacciones adversas. Sí. Vómitos, diarrea, dolor en el sitio de inyección. Y la musa tiene también la carga de que puede producir convulsiones e hipotermia. Es el único defecto. Nunca es todo feliz en esta vida. En la de los ojos puede causar convulsiones. Como dice, hay hipotermia en aquellos niños que están tan graves, que no pueden irse a su casa. Se internan y a la salida se le vacuna. Lo que ninguno deprimido puede recibir. Esta es la prima. La prima mayor. La PSV-23. Que tiene 23 serotipos de neumoconios. Que fue identificado por los daneses. Y produce... Fíjense que es menor la protección. 75% lo mantiene de eficacia. Pero tiene protección con los serotipos que no figuran en la vacuna que llega a ser el 14% de neumoconios. No produce anticuerpos, no produce la reacción hipotermica en menores de 2 años. Por lo tanto, no podemos usar el niño. No protege contra todos los serotipos hasta que el niño tenga 5 años. No reduce el porcentaje de cortadores nasales o de nasofares de neumoconios. No produce memoria inmunológica. ¿Y quiénes entonces vamos a usar? En los adultos. En los niños mayores de 5 años. Mayores de 2 dicen manual. Pero fíjense que es muy poca la reacción en el menor de 5. A partir de 5 años, hasta 60. Hasta más de 60 años. Y que tienen patologías crónicas. Tienen anemia, gestión cardiópata, frentales, etc. La dosis es una dosis intramuscular en la zona del dueño. Nosotros tenemos que tener esta vacuna, ¿sí? El personal de salud tiene que recibir la vacuna. ¿Cuál es la que el niño recibe? PSV3. PSV3. La edad, a los 2 y a los 4 meses. Y un refuerzo al año, a los 12 meses. Es intramuscular. Que es producida a partir de la cápsula. No es capaz de producir enfermedades. El personal de salud, si tiene una vacuna, si está vacunado, ¿hay esfuerzo o solo tratado? Yo, por ejemplo, he estado vacunado en nuestro país en el 2017. Yo no tengo vacunado por la edad. Me apliqué PSV23. Bueno, luego tenemos la trígerida, que es la vacuna contra el sarampión, parotiditis y rubeolas, llamada SPR. Que tiene cepas vivas, atenuadas, de células diploides humanas contra el sarampión. Cédulas diploides humanas contra el virus de la parotiditis. Tiene, ojo, fibroblastroides millón de pollo en la fabricación de la tercera vacuna. Que es la edad rubeola. Eso siempre, fíjense también, cómo se produce. En quienes no vamos a poder poner esta vacuna, además del niño, con VIH. ¿Cuál es la opción de la alergia a los huevos? Sí, acá ya hay que daros. Aquellos niños que tienen alergia al huevo no pueden recibir esta vacuna. ¿Cuál es la opción? La SP. O la S. Vacuna monovalente contra el sarampión o bivalente contra el sarampión y parotiditis. ¿Ok? Viene biotilizada con polvo, con el virus de la piel. Todas las vacunas biotilizadas que son a virus vivo atenuado. El diluyente se tiene que inyectar por la pared del vidrio. Ustedes van a ser gerentes alguna vez. Yo nunca pensé que van a llegar a ser gerente. Que todos tienen que ser gerentes. Y para ser gerentes tenemos que saber todo. ¿Ok? Todo. Estos líquidos, estos diluyentes se inyectan por la pared del vidrio. No se inyectan así sobre el polvo de la vacuna. Y no se hace chaca chaca. Tampoco. Porque matan todos los virus vivos. ¿Ok? Se mezcla. Como hacen los laboratoristas con nuestra sangre cuando salen. Hacen esto. Entonces se habrán. Se le habrá sacado sangre y no se les fijaron que así mezcla de vacuna. Así mismo. Para no destruir los virus que están ahí adentro. Y que le apliquemos agua a nuestros virus. Bueno. Viene monodosis. Se conserva entre más dos y más ocho grados. ¿Cómo se hace? Existen termos que se llaman K-C-T. Son unos termos altos. ¿Sí? Y que tienen paredes de hielo seco. En el medio se mantiene la temperatura. Entre más dos y más ocho grados. Entonces se prepara. Se coloca ahí. Se le prepara al niño. Se retira. Se carga. Y se le inyecta de inmediato. ¿Sí? Todas las vacunas habituyos atenuados en cómo se inyectan. Intramuscular, subcutánea, echadérmica, echadérmica, echadérmica. Es subcutánea. Solo las vacunas inactivadas. Las que tienen, esas tienen, los patos de aluminio se hacen intramuscular. Bueno, en Paraguay hacemos SPR a los doce meses. Junto con la vacunancia amarílica, que es la fiebre amarilla. Y un refuerzo a los cuatro años, cuando le damos el último refuerzo del EPT y de OPEV. Está contraindicado, como dijimos, a los alérgicos, a los aminoácidos glucócidos o al fuego. Cuando hay fiebre alta, no se debe, esto es algo importante. Ejemplo, un niño de nueve meses que tiene contacto con un caso sospechoso de sarampión. Ustedes saben que el sarampión lo mata por sí mismo. Sí. Puede producir encefalitis. Puede producir infecciones, estas filopúsicas, que son las que van a ayudar a la muerte al niño. Entonces, en niños pequeños, se usa inmunoglobulina antisarampionosa ante el contacto con un paciente sospechoso de sarampión. Una vez que le aplicamos inmunoglobulina, no puede recibir vacuna antisarampionosa al mismo tiempo. ¿Sí? Porque se van a inactivar. ¿Sí? Y se pierden. ¿Cuánto tiempo esperamos? Tres meses después de la inyección de la inmunoglobulina antisarampionosa, el niño va a poder recibir su vacuna antisarampionosa. ¿Sí? Tres meses después de la inyección de la inmunoglobulina, sigue circulando y va a inactivar si le inyectamos la vacuna. Aquellas personas, y no es una crítica, pero es una observación. Recibo niños de Brasil que usan corticoides como si fuera ibuprofeno. Predizona de la edad. ¿Sí? Durante mucho tiempo. ¿Sí? Recibo niños que hace dos meses han tomado predizona. Si la cantidad es de dos milagros kilos de su día, si administrado durante quince días, hay que se considera que ese niño es inmunoglobulina. Es exactamente como un niño con veigas. No se defiende de nada. ¿Sí? Entonces, cuidado con el uso correcto de corticoides. No sé si se lo habrán dicho en otras clases o no, pero nosotros usamos cinco días. Suspensión brutal. Si pasan cinco días, empezamos a hacer la disminución progresiva para que no haya una respuesta supraternal y que cree tormentas. ¿Sí? Que cree tormentas. De ahí que introdujo esto porque nosotros no usamos mucho corticoides en el tratamiento del niño. Es bueno. El niño se siente espléndido. ¿Sí? Le pasa todos los dolores. Él le ama. Yo le amo por ahí como decimos nosotros. Pero el daño que hace es terrible. Disminuye todas las defensas del cepillo. Entonces, cuidado con los corticoides. ¿Qué hacemos si son cosas que no se preguntan en los vacunatorios? Él no toma medicamentos. Sí, hace dos meses toma predizona. No puede recibir. ¿Cuánto tiempo tarda el organismo en eliminar eso? Entonces, para que sus médulas empiecen otra vez a adueñarse del corticoideño y elimine la predizona que recibe. El respiro común no es una contraindicación. Al igual que la del humococo, la discorrida, tosecita, piebre leve, no como es. Esta es la capacidad que tienen de producir al cuerpo, que es la monogénicidad, llega entre el 45 y el 98%. La eficacia es menor en el grupo, en el que la vacuna antirruel, el antígeno antirruel. Es el que menos respuesta del organismo determina. O sea, es menos eficaz que el otro antígeno. Y la duración de la protección llega a entre 10 y 20 al 8. Y acá hay otra. Es un pequeño defecto de la SPR, al igual que la vacunación antirruel, al igual que la pentavalente. Puede producir convulsiones. Encefalitos. 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 En aquellos niños que son individualmente menos, o sea, son más fráculas. Bueno, al año se aplica el refuerzo con la antiamarílica y la PSV-3. Ahí tenemos dos vacunas a virus vivo atenuado y una vacuna inactivada. Las dos vacunas a virus vivo inactivado se deben aplicar en forma simultánea. Si no se aplican en forma simultánea, tenemos el periodo de cuatro semanas entre una y otra, a fin de que el interferón no inactive a la que le aplicamos después. Bueno, está contraindicado en, hace, aquí lo vio atenuado, está contraindicado en los inmunodeficientes primarios y secundarios. No pueden recibir los niños con VIH. Tampoco las embarazadas, los niños que tienen proceso oncológico. Tampoco aquellos niños que, es una postergación, aquellos niños que reciben inmunosupresores o radioterapia. Hay que esperar que termine sus ciclos y tres meses después recién pueden recibir la vacuna. Esta es también una de las vacunas antiguas. La vacuna con el virus de la fiebre amarilla. La vacuna se produce a partir de virus salvaje atenuado de fiebre amarilla. Y se cultivan embriones de pollo. Viene en frascos biofilizados, que una vez preparados, vienen diez veces. Lo ideal es, así como la DSG, son dos vacunas que no podemos guardar. Se abren, se usan y se desechan al final de la jornada, después de esas seis a ocho horas. Si no se utilizó todo el frascos, se desechan nueve carteras y tienen que ser incinerados. ¿Por qué? A ver si se despierta, no se duerme. ¿Por qué se despierta? ¿Cómo se produce la vacuna? ¿Cómo se fabrica? ¿Cómo se fabrica? Virus salvaje de la fiebre amarilla. Si ustedes lo dejan ahí, a una cierta temperatura, se puede multiplicar y puede producir enfermedades. ¿Cuáles son las dos vacunas que hay que desechar en la jornada? DSG y antiamarilla. Se aplica una sola dosis. Antes la recibíamos, yo creo que los adultos que estamos acá, la hemos recibido una cada diez años. Hasta que finalmente hay una demostración científica de que una sola dosis en la vida es suficiente para hacer esa cobertura casi del noventa y nueve por ciento contra los casos de fiebre amarilla. No se pueden vacunar las personas después de los sesenta años, como está recomendado. Es una de las vacunas que requieren en los aeropuertos y que se recomienda que se aplique un mes antes. No es aplicarse hoy y subirse al avión. Un mes antes para que haya una respuesta primaria a la vacuna. Y tengamos los cuerpos circulantes, sobre todo si vamos a viajar a sitios de indébile. Conraindicados en menores de seis meses, en mayores de cincuenta y nueve años, en embarazadas y mujeres que están inundando de mamar y que tienen hijos menores de seis meses, en los VH sintomáticos, en los niños no comprometidos, en los alérgicos al fuego y en los niños muy enfermos que requieren interminación. Fíjense su eficacia, más del noventa y cinco por ciento. Pueden producir efectos adversos, pero fíjense a qué edad, o sea, en qué tiempo después de la inyección. Entre el día cinco y el diez después de la inyección. Produce como una gripecina, como dice su expresidente. Erupciones, urticarias y otras, y esto es importante, puede producir bronco espacios, sí a los peitos, eso, en uno de cada un millón de niños vacunados. Está permitido su uso incluso con otras vacunas a virus virus atenuado, pero tiene que ser en el mismo día. Si no, esperamos cuatro semanas. La vacuna del virus de la varicela softer. La varicela softer, yo creo que la doctora les habrá hablado ya, es una enfermedad producida por un herpes, que pertenece a la familia Herpes-Vivide. ¿Y cuál es el riesgo de que un niño adquiere a varicela? El riesgo es la sobreinfección, que puede llegar a tejidos profundos, y la otra es la aparición del síndrome de Iaismar. De ahí la importancia del estado de la varicela. Cuanto más adultos somos, peor es la respuesta del organismo ante el virus de la varicela softer. De ahí que también es una vacuna que debemos recibir nosotros como personal de salud. Hay que vacunarse. Contienen antibióticos en su composición. Fíjense que son virus vivos atenuados. De ahí nosotros les sacamos la conclusión de que los inmunodeficientes, incluidos los de IaS, no van a poder recibir su mamá, con la otra cosa de la varicela. Se aplica en el tectoide derecho. Una sola dosis y un refuerzo en el niño a los 5 años. Que es lo que yo agregué en el estrés que ustedes tienen aquí en el mío. Bueno, está indicada en, como dije, personal de salud, convivientes de inmunodeprimidos para no contagiarse y llevarle la enfermedad a los inmunodeprimidos. Los que van a recibir órganos trasplantados. Los que están con quimio. Se suspende la quimio, se espera tres meses, van a ir a radio para que puedan vacunarse. Y esto que está acá abajo también es importante. Un niño que estuvo en contacto con otro variceloso, que es muy frecuente en la escuela. El niño, esto está relacionado con el periodo de inmunación de la varicela. Para cortar las clases ya no les pregunto. El niño debe recibir la vacuna contra la varicela, el software, hasta cinco días después del contacto tiene todavía posibilidad de recibirla y la protección es del 90%. Está contraindicado en los que tienen alergias a los antibióticos, a los anunodipósidos, en los que son inmunodeficientes, el VIH, el uso de corticoides a las dosis y el niño que tiene tuberculosis no trata. Esto es importante. Aquellos niños que han recibido transfusión de sangre o derivados es una de las esperas más largas en cinco meses después del procedimiento de transfusión. Es uno de los tiempos más largos de espera. Y aquellos niños que usan salicidato, que son del rango del niño que tiene fiebre reumática, que usa aspirina a diario, se suspende su aspirina durante seis semanas y recién después pueden vacunarse con chavar y celazo. Bueno, hay efectos adversos, la aparición del sistema, dolor, la aparición de las ambollitas, uno a cinco, un niño. Hay otros que hacen un efecto más severo. Aparecen hasta 15 ambollitas después de un mes de la inyección de la uva. Sí, estamos terminando. Si el niño ya tiene contacto, ya tiene que bajar el cielo, ahí no se hace. No, esa es inmunidad. ¿Qué tipo de inmunidad? Activa. Activa. Natural. ¿Sí? Y es llamativo. Muchas personas, los pediatras en general, estamos siempre en contacto con niños primar y celos y no desarrollamos la enfermedad. Probablemente el contacto haya desencadenado la inmunidad primaria, natural, pero no desarrollamos la enfermedad. ¿Sí? Tenemos antihuerpos. O nuestros padres nos pasaron las inmunoglobulinas. Conclusión, esas inmunoglobulinas producidas por las enfermedades en forma natural supongo que pasan al niño por la circulación ante el hospital y se sostiene por la lactancia. Y es así. Mi mamá tuvo varicete y yo no iba a predecir la enfermedad. Pero los antihuerpos vinieron conmigo. Mi hija sí hizo varicete y sus niños ya no van a nacer porque ya están vacunados. Pero la transmisión de los anticuerpos antivaricelosos sí persiste en el cuerpo porque hay inmunidad que nosotros nos pasó en forma natural nos pasó en nuestra mamá. Y es cierto. Ahora analicé esto, sé por qué nunca estuve varicete. Bueno, la vacuna contra la influenza está determinada. Nosotros faltan la de la influenza es una enfermedad que fue la causante de la primera pandemia del siglo XXI. Aparece la influenza A y se destaca el H1N1 como causante de esa primera pandemia. Gracias a Dios no produjo tantas muertes como el COVID pero sí estimuló la producción de vacunas antiviripales. y aparecen las vacunas antiviripales que son una maravilla para mí son marcantes también que tienen dos secos dos de influenza A y una de influenza B y le agregan últimamente las las gripes estacionales que no son ni A ni B y fíjense esto es ellos no manipulan pero no cambian el gel del virus de la influenza extraen las proteínas y las combinan y hacen que no sea capaz de desarrollar el virus de esa forma pueden recibir las embarazadas y los niños a partir de los seis y la debemos recibir nosotros el personal de salud nos cuidamos primero nosotros para poder cuidar a la pobreza porque si no nos convertimos en los transportadores del virus hacia nuestras poblaciones en los ocultados la vacunación es anual porque el virus es capaz de ir mutando cada año aparece una nueva vacuna para proteger la reciben los niños entre los seis meses a tres años una sola dosis la de los seis meses se divide en dos en dos veces le aplicamos hasta completar hoy cumple seis meses recibe su antiguipal y en un mes le decimos que vuelva para hacerle la otra mitad de una dosis a partir del año ya es una dosis en la vía de aplicación intramuscular anterolateral del muslo y en la población de tres años y más que tiene una vacunación previa ya solamente una todos los años me río porque hay algunos que ya no ya falta poquito la vacunación en grupos de edad esta es una vacuna excelente así como la de TPA es una vacuna que la deben recibir las embarazadas en cualquier etapa de embarazo o sea no hay cambios terapéuticos no hay daño ni al peto ni a la madre si hay protección que la mamá va a adquirir y que mientras el niño lácte le va a seguir sosteniendo a través de la ley las puérperas que tienen niños menores de seis meses porque esos niñitos no pueden recibir la vacuna contra la infancia los trabajadores nois como dicen ustedes la población cautiva militares refluidas policías las personas que padecen enfermedades crónicas esto no se maneja en nuestro país los niños menores de dos años todo es obligatorio y en los mayores de sesenta también es obligatorio pero si una persona se acerca al vacunatorio y le dice yo me quiero vacunar se le vacuna en esta región es obligatorio para el personal de salud cuando le dan las vacunas ya nos llaman nos dicen vengan todos a vacunarse y hay que hacerlo nos protegemos nosotros y protegemos a nuestra población a quienes le recomendamos a aquellos niños que tienen broncopatos que tienen cianopeito a los afumados a los niños con fibrosis quística a los cardiófatos a los renales a los que tienen diabetes de tipo 1 y a los obesos y que tienen diabetes de tipo 2 sí o sí se tienen que vacunarse son inmunos de los niños entonces es una vacuna para ellos está en contraindicado que se elabora a partir del huevo en alérgicos al huevo produce efectos adversos la gripecina se balea a sudoración miarga pero pasa de 1 a 2 días duele sí duele duele un poco bueno algo que quieran preguntar falta una sola el virus la vacuna contra el virus del patinoma humano que ustedes ya conocen la historia en Paraguay fue bastante difícil es una vacuna recombinante en la cual también así como la antiripal se utilizan las proteínas de la estructura del virus se modifican se purifican y se logra la vacuna no contiene material genético no puede producir enfermedad se extrajo se eliminó todo el material genético y queda solo el sub-billion se llama y esto es un mercado lo hacemos para proteger a la población del cáncer del cuello uterino en nuestro país y en los países vecinos para proteger también a los varones del cáncer anoreptal y el cáncer de peña existen dos hijos la bivalente que tiene dos dos serotipos que es la que nosotros usamos y la tetravalente que es la que protege también a los varones a partir del condiloma culminado pueden producirse son lesiones precancerosas precancerosas puede producirse la aparición de cáncer en esos sitios se debe son dos dosis con un intervalo de seis meses entre una y otra les dije que huele porque contiene hidróxido de aluminio es importante su conservación entre más dos y más ocho grados no se recomienda tenemos nosotros un calendario que recomienda no vacunar a los niños a las niñas menores de nueve años el rango es a partir del día que cumple nueve años hasta un día antes de cumplir diez que ante muchas críticas que se han lanzado que tenden un poquito hasta las niñas de catorce años que no pudieron llegar y que en fin exigen su vacuna pero ¿por qué esa edad? porque la edad ha identificado como el inicio de relaciones sexuales una vez que el paquiloma ya está dentro del organismo la vacuna no sirve para nada por ahí va la cosa la vacunamos antes de que tenga contacto no se aplica durante el embarazo y no se recomienda aplicar a las personas que viven con el virus del cielo se aplica en el dentoides izquierdo en las niñas de más de nueve no está contraindicado ninguno deprimido pero sí no se recomienda incluso en los BBBs pero no se aplica intramuscular y de más de nueve con el dentoides esto es lo que tienen en su composición los patos de aluminio se aplican intramuscular profundo ¿sí? pero entiendo que no no está no intramuscular no está contraindicado ninguno deprimido no aplicar por vía intramuscular perdón no aplicar por vía intramuscular es subutaneado ahí después no sé voy a ver esto chicos gracias por avisarme porque tiene fosfato de aluminio es como decir o no como es de ver acá si contiene adjuvante y óseo de aluminio no sé puede que esté equivocado bueno el calendario vacunal es el registro de todas las cosas que el niño debe recibir en un cierto y determinado periodo de tiempo tiene que tener ciertas características tiene que ser eficaz tiene que ser sencillo tiene que entender la licenciada que está a cargo de esta vacunación tiene que ser aceptado por la comunidad por los medios tiene que estar adaptado a la población no podemos incluir en el calendario vacunar vacunas con la colera porque nosotros nunca hemos tenido cuadros de colera tenemos vacunas con la colera pero que son aplicadas ocasionalmente en las tierras que van a viajar a sitios de endemia pero no nos puede faltar alquiler un poco no nos puede faltar la penta o sea adaptado a la región según la epidemiología del país debe ser uniformizado es el mismo calendario en todas las regiones del país de tal manera que un niño reciba la primera dosis de venta aquí viaja a asunción y puede recibir la segunda cuando le tome no sé cómo se maneja en su país pero que es también nacional el calendario tiene que estar actualizado hay que ir incluyendo las vacunas nuevas analizando si es posible analizar los costos también forma parte de la situación las vacunas cuestan dinero las vacunas más caras son la de la estruenza la del patiloma del contra TTH y las antipneumopo esas son las más caras cuestan al estado un monto importante de dinero se debe lograr una cobertura adecuada que va entre el 70 y el 80 por ciento para evitar la aparición de epidemias y debe evaluarse en cada país existe el PAI el programa ampliado de inmunizaciones Paraguay ustedes tienen su PAI Brasil y siempre estamos regionalmente en comunicación a fin de mantener la información ante la aparición de casos y nos ayudamos y nos ayudamos tenemos que ayudar mucho porque hay veces nosotros no tenemos vacunados a la rabia en que si la tienen nos informan cuando es tan grande hay un caso de sarampión nosotros iniciamos bloqueo de la frontera le llamamos bloqueo la vacunación de todos los niños independientemente de esos estados vacunados o sea existe una estrecha relación y muy amistosa con el área de salud en nuestro país lo mismo al sur con la Argentina también funciona y existen reuniones de latinoamérica de todos los grupos de PAI poniéndonos de acuerdo en ciertas situaciones es una vacuna que todavía ya ha entrado en el calendario estamos a prueba nosotros fuimos estafados por el sistema COAX que pagó por las vacunas y jamás llegaron nosotros dependimos de la buena voluntad de otros países y recibimos donaciones para vacunar a la población se pagó creo que 10 millones de dólares y COAX se comió los 10 millones y se puso orejera no nos pionos no nos escuchó hasta ahora dependimos de Brasil de Argentina de Estados Unidos un montón de países que nos han tirado un poco de los papeles para vacunar a la población no forma parte a un calendario vacunado eso está en estudio y se va a ver si persisten los casos o si entramos en ese estado de endemia siempre hay casos así como el D siempre hay casos entonces es importante es importante evaluar lo que sí he visto que se está fabricando y que seguía un logro enorme y la vacuna contra el virus es el virus y si se ha respiratorio causante el virus detrás de eso estamos ahora y la evaluación país a fin de ver y qué hacemos con la vacuna contra el virus esto es de 2013 en el material que yo les envié está en el calendario de 2020 y que yo no sé cómo en el mío ya no está se fue para ustedes pero yo me quedé ciente aunque volve la carga esto les dejo como un recordatorio este es para que ustedes prueben vean todo agarren esto repasen y vean si están en el manual de la libreta del niño es el calendario de 2020 esto tiene las vacunas las enfermedades y cosas las cuales protege la edad de la dosis la vía del sitio de administración es para probar para preguntarse entre ustedes y ver si aprendieron algo aquí tienen la edad de aplicación de las hasta qué edad pueden recibir también es un reportatorio bueno aquí con respecto con respecto a la rabia no está además reiterar y terminamos existen dos situaciones con respecto al perro puede ser conocido y desconocido el descono en la mordedura por un perro desconocido y o animal salvaje morcegos y lo otro que no sé los nombres en portugués pero un mono una salgüeya un un no sé no tiene la pero no hay falta y así les muerde que es cinco dosis en mi país cuatro dosis en su país completas días uno tres siete quince y veintiocho catorce ahora vamos a quince para congecar el aire si el perro es conocido y muerde en cabeza bueno es conocido también si muerde en cabeza cara cuello manos y heridas desgarrantes y en ese recibido suero y se inicia la vacunación ¿qué hacemos con el perro que es conocido se lo encierra durante diez días ¿qué es lo que vamos a controlar? cambios de conducta ¿cuáles son los cambios? fotofobia hidrofobia aerofobia y no puede tragar ese es un perro enfermo se continúa la dosis de vacuna y se completan las cuatro o cinco dosis en un país si el perro muerde en todas es un perro conocido cerramos y tiene que recibir tres dosis si muerde en el brazo conocido ha cerrado una dosis de vacuna y esperamos en el miembro inferior muerde le encerramos al niño y el niño no inicia la vacunación ¿por qué? es la diferencia por la distancia al cerebro ¿sí? el periodo de vacunación del perro es diez días el periodo el periodo de incubación es de diez días el periodo de incubación en el humano es cuarenta días de ahí que nos da tiempo ¿verdad? pero tiene que ser precisa la indicación no es ay no mi perro no tiene vacuna yo tengo acá mi carpeta del perro con la vacuna encerrarle diez días y se salva de la madre más alta y se muere con un paciente encerrarle diez días no le va a hacer mal es encerrarle no es atar de ir es encerrarle en un patio de que esté ahí controlar todos los días si come si bebe si mueve la cola si juega si no cambió la conducta habitual de espera si es un marzo si es cabeza cara de fuego no hay discusión hay que hacer hay que hacer hay que hacer porque es muy cierta el sistema nervioso se da toco porque tú conmigo otra cosa quien me preguntó no lo creo si le hace la vacunación ¿cuál es la respuesta? ¿qué haría? no sé ¿por qué? ¿cuántas dosis requiere el niño de vacunar y qué tanto? si el niño tiene las dosis completas no requiere de vacunación si le falta una páganle otra ¿cuántas dosis requieren las embarazadas? ya lo dije en la clase anterior ¿cuántas dosis requieren las embarazadas? cada vez que viene le van a hacer tres dosis cada vez que viene le van a hacer tres dosis ¿cuántas dosis debe recibir toda persona independientemente de que esté o no embarazada? cinco cinco y después cuando venga la DTPA es una vacuna nueva ahora le vacunamos ya no con la antipetal le hacemos su DTPA si tiene las cinco dosis antipetal ¿por qué? porque le agregamos la pertussis a celular y esta vacuna protege al niño contra pertussis en esos dos primeros meses de vida la mamá le va a pasar los antipetal pertussis mata niños le cuento y es horrible ver si no puede morir un niño de pertussis tose 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 y queda azul como el chalejo de ustedes y no hay retor hacen hemorragia cerebral y si no no fallecen quedan secuelar por eso el temor a pertussis el respeto hacia pertussis no está recomendada la sutura de las heridas por mordedura porque 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 yo porque porque yo me 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 ¿Qué harían con uno que venga una guía así a verlo? ¿Qué? Es un huevo allí. ¿Cuál es la bacteria que vía en la boca del perro que es anaeróbica? Bacteriología. No sé si tú te vas a hablar. ¿Qué puede llamar? ¿Qué puede llamar? ¿Qué puede llamar? ¿Cómo están los serpientes, no? ¿Puedo? No, 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 elas y las estén para tu véritadas. ¿Qué puede llamar? ¿Qué puede llamar a información? ¿Sí? Bueno, señal. Gracias.